Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en un nuevo video para este canal de las cabañas de Pichilemu llamadas Guairaguasi. Aquí estamos, esta es nuestra cabaña. Aquí la tenemos, el patito verde, flores amarillas, acá tenemos ladrillos, pájaros, etc. Hasta tenemos para eso una chimenea para decoración, sillas, también tenemos una mesa, también tenemos una silla y otra silla más. Y ahí está, toda la cabaña, toda la cabaña es de madera. Este trocito de madera, no sé qué hace aquí, se vuela, no, se quedó pegado, no sé por qué. Mi papá no le, en realidad a mi papá no le gusta tan, a mi mamá querida no le gustó tanto la cabaña, pero a mí, sí me gustó, mi mamá, aquí tenemos otro brazo. Para más ratito vamos a ir a un restaurante o podríamos ir a la playa de Pichilemu. Se ha ido a las cosas. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!